Negra, es Roberto Carlos quien progresa por la banda izquierda, hasta ahí se ha desplazado Zinedine Zidane, línea de fondo, el centro de Roberto por delante, el Valencia de Benítez, que está lanzado en su búsqueda del campeonato nacional de Liga y de Elguera. Zinedine Zidane, Michel se hacía placer los futbolistas de la Real Sociedad, Zidane recogiendo el balón en la defensa, un futbolista que no ha tenido mucha suerte en su recorrido. Maquilele a punto de perder, Zidane, hasta el momento apenas ha entrado en juego. El equipo de San Sebastián José Luis, Estia Zarán, Flavio, Zidane, Benítez puede traspasar la línea del centro del campo, el Real Madrid. La situación de los futbolistas más adelantados del Real Madrid, les está llegando el balón, bien es cierto que lo están buscando en exceso. Zidane, Roberto González, Michel amagó el centro, dejó atrás, dejó pasar la pelota Raúl, Zidane. Figo, que no se decide a cubar con Michel Salgado, de nuevo Pedro Munitis, Munitis metiendo para Raúl, no va a llegar. Pelota Zidane, momento eclipsadas, las estrellas del equipo madrileño, excelente el trabajo de la Real Sociedad. Salgado, Maquilele con Zidane, que tiene Roberto Carlos casi pisando. Figo, Maquilele, Maquilele tocando para Zidane, con el balón controlado Zidane, estaba emparejado con él, Xavi Alonso, de nuevo Zidane. Xavi Alonso pegado materialmente al número 5. Figo, Zidane, Salgado, vuelve el balón a Zidane, se preocupa de perderlo, ahí evita Maquilele el saque de banda. Figo, de Pedro, Aranzábal y muchas veces Kokloff, que también ayuda mucho en el centro del campo, igual que Iriáquez. Roberto Carlos se ha escapado de peligro, el balón de Roberto Carlos está en el centro del campo. La sensación de tener las ideas claras. Figo, cambiado de banda, se ha metido ahora en el lado izquierdo, Zidane. Presionado Xavi Alonso, se escapó el francés, el balón para Pedro Munitis, recorta dentro del área. Zidane, Raúl, Zidane, como ahora la Real Sociedad está entregando más terreno al Real Madrid, pero... Suelta Jauregui por encima de Raúl, Salgado, con la pelota a Iván Helguera, se la entrega Zidane. Que por ahí lo va a tener difícil, hay mucho tráfico, mucho... Está Flavio, Zidane. Y Zidane se escapa con clase de la... Roberto Lave, de Pinto, llegó como una solución casi de emergencia al Real Madrid y que... Se ha presentado en ese banquillo y... Está optando de momento. Fueron goleados y la diferencia primordial estuvo en la... Actitud de los dos equipos, muy apático el Real Madrid. Mucha garra, con mucho empuje, con muchas ganas. Raúl, Zidane, de nuevo Raúl. Primer toque estaba solo Munitis, Munitis en la frontal, dispara Munitis de... Zidane. Está teniendo mucha libertad de movimiento, Zidane. Exactamente con Kovacevic. Zidane. Roberto Carlos, progresando con la pelota a Flavio. Se había ido con el balón. Zidane. Munitis. Punto de escaparse del balón a Jeremy Makelele. Zidane. Raúl. Primer toque, quiso ponerle la pelota. Poco en la mano a Aranzabal. Se ha quedado rápido. Figo. Zidane. Figo. El centro de Luis Figo. El balón de Sabio. Raúl. Que acuda a recibir balones. Zidane. 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 Roberto Carlos por el lado izquierdo. Zidane que va a cambiar el juego hacia el lado derecho. Este partido finalmente va a gozar de aproximadamente cuarto de hora de partido. Jeremy. Jeremy jugando con Flavio. Zidane. Zidane metiendo ese balón para Raúl. Raúl. También bastante grande. Porque lleva todo el partido de pie. Y gente estaba ahí. Lo ha tenido que ver a la perfección. Zidane. Contra Zinedine. Zidane. Raúl a punto de llegar. Los para la Real Sociedad sean incluso mayores. Zidane. Figo. Al final le entrega la pelota a Raúl. Zidane. Raúl. Jeremy. Jeremy tiene que retrasar de nuevo para Raúl. Zidane. Pero muy atrás. Ahora viene el balón. Ahora Iván Elguera. Jeremy dejó la pelota para Zidane. Zidane que encara. Quiere romper por el segundo. Pero con un punto más estaría totalmente asegurada la permanencia. Zidane. Atención. Hay peligro para la Real. El balón de Zidane. Demasiado cruzado. Una vez más. Raúl poniendo en juego su calidad. Dejando una gran ocasión para Zidane. 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 Zidane.